... ...son las calles de piedra por las que corría de niño... ...cuando Rascafría aún pertenecía en el siglo XVI... ...a Segovia... ...hijo de cantero y criado en el seno de una familia... ...dedicada a la arquitectura y la construcción... ...Rodrigo Gil de Ontañón destacaba en el oficio desde sus inicios. La figura de Rodrigo Gil de Ontañón aparece en la historia del arte... ...como una figura señera de la arquitectura... ...un personaje que va a ocupar prácticamente... ...los dos primeros tercios del siglo XVI con obra importantísima... ...sin duda su obra está de alguna manera acompañada... ...por la de su padre y por la de su hermano... ...y efectivamente al norte del Tajo serán los arquitectos... ...más importantes del siglo XVI. Ayudó a su padre en las obras de la Catedral de Valladolid... ...para después sucederle en la dirección de las obras... ...de la Catedral de Segovia... ...conocida también como la Dama de las Catedrales... ...por sus dimensiones y su elegancia. Él aprovecha todo el material de la antigua catedral... ...y lo traslada aquí, el claustro. Él aprovecha parte de la catedral antigua... ...por ejemplo, por la asillería, aunque se amplía. Rodrigo Gil de Ontañón podemos decir que aquí... ...él echó el resto. Fue un hombre íntegro, un hombre dedicado... ...y quiso dejar francamente, luego es verdad... ...que como arquitecto dejó todo encauzado... ...y se encargaron otros arquitectos de finalizar la obra. A los 33 años de edad... ...Rodrigo Gil de Ontañón realiza su primera obra individual... ...la Colegiata de Santa María, en Villafranca del Bierzo. Su decoración es propia del platelesco. Cinco años después, asume la maestría de las obras... ...de la Catedral de Salamanca, donde demuestra su genialidad. Hace un replanteamiento de las trazas... ...trazando de nuevo todo lo que significa... ...la elevación de las bóvedas de las naves laterales... ...y sobre todo la capilla mayor. La mayor novedad y la genialidad de este arquitecto... ...la encontramos en esas bóvedas... ...hechas a base de terceletes y de combados... ...figurando cuadrifolios en el interior... ...que son muy típicas suyas. Lo que tenemos en la Catedral es una cubierta magnífica suya... ...muy evidente, sobre todo a partir del nivel del claristorio... ...de las naves laterales hacia la nave superior... ...y que va a dejar huella en muchos lugares. Rodrigo Gil de Ontañón no solo ha destacado por la arquitectura religiosa... ...también lo ha hecho por su obra civil. Tenemos otras obras de arquitectura que para los almantinos... ...fundamentalmente, o para los leoneses, son importantísimas... ...me estoy refiriendo al Palacio de Monterrey... ...me estoy refiriendo al Palacio de los Guzmanes en León... ...me estoy refiriendo al Monasterio de San Benito... ...la Torre del Monasterio de San Benito en Valladolid... ...o, por salir un poco de este entorno... ...a la gran fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. Quizás su obra más conocida... ...es la fachada renacentista del Colegio de San Ildefonso... ...en Alcalá de Henares. Está dividida en tres zonas horizontales... ...la superior, que cuenta con una galería corrida... ...articulada por columnas rematadas en pináculos... ...y las dos inferiores, más desnudas... ...donde se abren hueco estandartes platerescos de gran plasticidad. En Castilla y León, su legado se reparte por las distintas provincias... ...enriqueciendo la arquitectura de pueblos y ciudades. Ponemos el ejemplo de la iglesia de Villacastín... ...ponemos el ejemplo de la iglesia de Mota del Marqués... ...ponemos el ejemplo de la misma iglesia de Ledesma... ...de la cabecera de la iglesia de Ledesma... ...o en monasterios... ...de la importancia y del interés... ...como Santo Domingo de Salamanca... ...las mismas dueñas, donde sabemos ahora que interviene también... ...o en el monasterio de Las Bernardas. Es de esas personalidades... ...que entenderla... ...resulta un tanto difícil... ...precisamente por lo prolífico de su obra... ...y por la gran variedad de su obra. Rodrigo Gil de Ontañón falleció en Segovia en 1577... ...sus restos descansan en el claustro de la Catedral de Segovia... ...en un lugar privilegiado en honor y reconocimiento a su persona.